Han aparecido las mujeres custodes en Warhammer 40.000 y hay debate en la comunidad de Warhammer. De hecho hay más debate en la comunidad inglesa que en la diabla hispana y hoy van a tener mi opinión al respecto. Y quiero aclarar que probablemente sea muy diferente a lo que piensan porque estoy adoptando cada vez más la filosofía estoica, por lo tanto va a ser bastante centrada. Es un inconveniente que haya custodes mujeres, sí y no al mismo tiempo. Lo que sí genera de malo es que genera una división dentro de la comunidad de Warhammer porque hay gente que piensa que esto es genial y hay gente que piensa que esto es malo y se generan debates que son contraproducentes y no son buenos para la comunidad. Pero esto a términos efectivos y reales ¿es algo malo? Bueno, en sí es una especie de paso en la dirección incorrecta según lo que piensan muchos porque en realidad no afecta tanto el universo de Warhammer 40.000 pero la gente se empieza a atajar porque piensa que van a empezar a aparecer un montón de ideas progresistas dentro del universo de Warhammer 40.000. Lo cual no sería raro de ver en estas épocas y convengamos que algo de razón hay porque se han destruido muchas franquicias por estos temas, por lo que es una inclusión forzada. Ahora, el impacto real no es realmente grande, no nos han forzado a utilizar miniaturas mujeres, no nos han forzado a que tengamos que poner la mitad del ejército de custodes como mujeres, no nos han forzado absolutamente nada de eso, simplemente han agregado algo más. El problema surge cuando vemos comentarios como este dentro de lo que es la comunidad de Warhammer 40.000 por parte de Games Workshop, donde en el segundo párrafo al final aclaran que se van a seguir haciendo historias para que todo el mundo se siente identificado y representado dentro del universo de Warhammer 40.000. Que esto es justamente una especie de inclusión forzada que en general no le gusta a la gente, pero no necesariamente tiene que ser algo malo. El problema sería si cambian muchas cosas o la representación termina siendo totalmente fuera de lugar. Les doy un ejemplo. ¿Cuántas mujeres juegan Warhammer 40.000 en comparación a cuántos hombres juegan Warhammer 40.000? La cantidad de mujeres es muy inferior. Por lo tanto, la representación, la cantidad de opciones o la cantidad de tiempo que se le dedicaría a las mujeres debería ser menos y tener menos opciones que la que se le da. A los hombres por una cuestión de cantidad de gente que juega Warhammer 40.000. Pero que no se me malentienda, porque esto no quiere decir que no tengan o no puedan tener más opciones. Lo que quiere decir es que si, por ejemplo, dividimos la mitad del tiempo para opciones para hombres y la mitad del tiempo para opciones para mujeres, y luego lo que resulta es que las mujeres no juegan Warhammer 40.000, simplemente exigen que sean representadas ahí, bueno, terminamos perdiendo un montón de tiempo y un montón de calidad del lore que podría darse a los ejércitos que representan a los hombres. Por supuesto, hay hombres que usan ejércitos mujeres. No es el punto. El punto es la representación. Creo que cualquiera estaría de acuerdo que lo que es Warhammer 40.000 debería representar lo que es el fanbase de Warhammer 40.000. Pero esto es parte del problema, porque incluso en el último párrafo ponen al final que a cualquiera que no esté de acuerdo con esta idea, bueno, no se los va a extrañar. Lo que me parece bastante desacertado, dado que Warhammer 40.000 ha crecido gracias a los fans, y los fans quieren justamente, bueno, determinadas cosas en el universo de Warhammer 40.000 y son quienes lo han ayudado a crecer, por lo tanto, no escucharlos o lanzar este tipo de comentarios creo que es una especie de falta de respeto hacia la comunidad de Warhammer 40.000 que realmente juega, compra, habla y construye cosas en Warhammer 40.000. Ahora bien, este post que les acabo de mostrar es algo que resurgió, porque en verdad hace, calculo que dos años que se ha mencionado este tema de la inclusión dentro de Warhammer 40.000. Por lo tanto, esa idea de representar a minorías para que todo el mundo se sienta cómodo está dentro de la idea de Games Workshop, y eso es justamente lo que preocupa a mucha gente. Vuelvo a insistir con esto, no es relevante en sí las custodes mujeres, no es algo malo, de hecho, es algo positivo, variedad es algo positivo en general, pero creo que mucha gente simplemente no quiere que el universo que ama sea destruido por ideologías de género, y es lo que tiende a pasar cuando se empiezan a hacer este tipo de cosas. Ahora bien, otro tema relevante es que, si vemos cuáles son las empresas más importantes que tienen acciones dentro de lo que es Games Workshop, las dos empresas más importantes norteamericanas son empresas que empujan una agenda progresista, y que de hecho han influenciado en muchísimas otras áreas en las que hemos visto que se han destruido franquicias, lo cual, bueno, es complicado porque si hacen presión, como suele hacer BlackRock, que es una empresa de trillones de dólares extremadamente importantes, van a cambiar cosas dentro de Warhammer 40.000 y si cambian esas cosas en pos de una inclusión que termina siendo forzada, las cosas suelen salir mal. Y el problema es cómo se está manejando el tema, porque nos han dicho que los adeptos custodes en verdad siempre tuvieron mujeres. Esto fue una contestación que apareció en Twitter por parte de Games Workshop, lo cual sabemos que en realidad no es así. Nunca hubieron custodes mujeres, las hicieron aparecer ahora. Tal vez lo que quisieron decir es que, bueno, en realidad, en retrospectiva siempre existieron, pero nunca las pusimos. Pero no hay ningún tipo de mención sobre custodes mujeres, nunca, en ningún lugar, antes de este códex custodes que menciona por primera vez la aparición de custodes mujeres. Entonces, cuando Games Workshop afirma algo semejante, es normal que muchos de los fans se sientan insultados a términos de que sí conocen el lore y saben que nunca hubo mujeres, de repente les digan siempre hubo mujeres, parece como una tomada de pelo. Pero entonces, ¿hay problema o no hay problema? Bueno, yo diría que habría que caminar con cuidado. ¿Por qué? Porque en primer lugar estamos viendo empresas muy importantes que han arruinado otras franquicias tomar parte de lo que es Games Workshop. Después vemos anuncios de Games Workshop en el cual se hablan temas de inclusión o temas de representación, lo cual también hay que tener cuidado porque si se hace mal puede destruir la franquicia. Y luego tenemos comentarios como este de que siempre estuvieron ahí las custodes mujeres cuando en verdad nunca estuvieron ahí. Y además de eso, las personas que se han quejado en Twitter han sido eliminadas por Games Workshop. Entonces, no está teniendo una buena relación con la comunidad prácticamente como si tratase a la gente que no le gusta esta idea de las mujeres custodes como si fuesen racistas o si fuesen misóginos, cuando en realidad no lo son. Simplemente no quieren que les cambien las cosas. Ahora, mi postura frente a esto no es tan marcada. No estoy seguro de qué es lo correcto y qué no es lo correcto. La verdad, personalmente no me molestan las custodes mujeres, pero imagino que si una persona creó un ejército porque se quiere sentir representado con hombres todopoderosos vestidos de dorado y de repente le dicen ahora la mitad de tu ejército es mujer, capaz no se sienten tan representados. Hubiese estado bueno, creo yo, en vez de tocar lo que son los custodes, darle más importancia a elementos femeninos que ya hay en el universo de Warhammer 40.000, como las hermanas del silencio o inclusive hacer hermanas de batalla más poderosas. Aparecieron los Space Marine, luego estuvieron los Primaris, también tenemos los Caballeros Grises. Podría aparecer algún tipo de hermanas de batalla más poderosas o, bueno, justamente darle más importancia a las hermanas del silencio que vendrían a ser un pseudo equivalente de los adeptos custodes. Por eso me parece que es medio desacertado no prestarle atención a ese tipo de personajes femeninos y sí ponerle atención a que de pronto los custodes siempre tuvieran mujeres. No entiendo con exactitud cuál es la idea. Creo que la mayoría de la gente piensa que esto no es relevante y la verdad no le va a dar mucha importancia, excepto que, bueno, personas que somos fans del lore vamos a hablar de este tipo de temas y capaz soy culpable de, por hablar de este tema, estar acrecentando una especie de grieta dentro de la comunidad que no es la idea. De hecho, mi llamado es a justamente no pelear por el tema de si las custodes mujeres son algo bueno o son algo malo. De momento no se ha afectado verdaderamente lo que es el universo de Warhammer 40.000, que yo siempre digo que es una especie de bastión de libertad de expresión por una cuestión de que uno puede tomar y optar por jugar con un ejército que es políticamente incorrecto o extremadamente fascista o extremadamente comunista o extremadamente anarquista y divertirnos roleando este tipo de personajes totalmente absurdos porque gritar por el emperador y odiar a todos los senos cuando nos ponemos en el personaje es básicamente un acto de racismo claramente, literalmente odiamos a cualquier otra raza que no sea los humanos, pero no lo hacemos desde la intención del racismo, lo hacemos desde la intención de reírnos por lo políticamente incorrecto que es entendiendo de que realmente no es algo bueno. Porque nadie que sea fan de Warhammer 40.000 piensa que lo que hace el Imperium a términos de eliminar a un montón de personas sea lo que hace una persona de bien y tampoco lo que hace el caos es algo de bien, nadie piensa eso, simplemente jugamos con esos roles. Entonces los incito a que no peleamos mucho por este tema porque de momento las cosas no están mal, realmente no han cambiado lo suficiente como para arruinar el universo de Warhammer 40.000. Y tengan cuidado a quien ven o escuchan porque en especial si son norteamericanos o de habla inglesa muchos van a hablar de que es la muerte de Warhammer 40.000 o de que se va a terminar Warhammer 40.000 etcétera, etcétera, lo cual no es así. De momento las cosas no están mal, es simplemente un nuevo cambio que hubo. Creo que Games Workshop no lo está manejando bien y no manejo bien las cosas, pero tampoco creo que sea algo tan pero tan grave. Han recibido un backlash bastante complicado después de haber puesto a las custodes mujeres porque gran parte de la comunidad se sintió un poco insultada, sobre todo cuando les dijeron que siempre estuvieron ahí. Y supongo que el problema en realidad vendría si de pronto ponen Space Marine mujeres. En ese caso creo que la comunidad atacaría bastante a Games Workshop y no creo que sea la comunidad hispana, no nosotros. Particularmente a nosotros nos importa bastante menos ese tema, pero la comunidad norteamericana sí reacciona de forma mucho más perviente al tema. Los que son más conservadores no van a querer mujeres Space Marine y la verdad es que son una comunidad mucho más grande que nosotros y que tiene mucho más impacto. Y si eso llega a suceder todo lo que es la comunidad progresista de habla inglesa se va a meter en el tema porque va a pasar a ser un tema mainstream y entonces ahí sí va a haber una verdadera batalla campal, al menos es lo que creo yo. Pero de momento creo que no habría que preocuparse demasiado. Me gustaría saber qué piensan ustedes sobre esto. ¿Les parece bien que haya custodes mujeres? ¿Les parece mal o les parece algo completamente neutro? Comenten con respeto y si no están de acuerdo con lo que otra de las personas dicen en los comentarios simplemente déjenlo pasar. Incluso aún cuando me atacan a mí porque posiblemente en los comentarios aparezcan cosas como Jules está llorando o Jules se está quejando o Jules es una persona malvada, etcétera, etcétera, etcétera. O incluso de por qué toco este tema. Siempre aparecen comentarios de esas características. Así que no se preocupen en defenderme y tampoco se indignen por esos temas y procuren decirme cómo ven este asunto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!